Actualización Bitcoin en menos de 5 minutos. Muchachos, hoy que tenemos, tenemos un Bitcoin que llegó hasta los 28.900. La tasa de interés de la FED la subieron solo 0.25%, lo cual hizo que el mercado tuviera bastante, bastante volatilidad. En el caso de Bitcoin podemos ver que el precio fue llegando por acá. Fue más o menos a la 1 de la tarde de mi país. Fue más o menos por aquí donde ocurrió la caída. Por aquí fue que el precio comenzó a tener un movimiento alcista que llegó hasta los 28.900 y tuvo un rechazo por la parte superior hasta los 26.685. Todavía considero no cuánto victoria con el precio ya se frenó y que espera que se le acabe la fuerza bajista que tiene este movimiento y considero que todavía vamos a llegar a unos puntos inferiores que ya les voy a decir. Vamos a ir a ver enseguida la gráfica macro de semanal que prácticamente no ha pasado absolutamente nada. Es una velita que ustedes ven bastante pequeña donde el precio no ha hecho absolutamente nada, como vuelvo a repetir. Donde tenemos una posible reversión del precio y yo les trazo aquí en mi bloque semanal y una posible reversión del precio yo calcularía para compras. Podría ser por aquí por los 25.200, 25.300, parte inferior, quizás un stop por 21.000. Esto viene siendo un gráfico semanal, lo cual va a ser un stop bastante grande, pero finalmente la salida para mí va a ser aproximadamente por los 30.000 dólares. Ese sería un buen trade. Relación 1-2, te vas a arriesgar 1 para ganarte 2. Ejemplo, vas a arriesgar 1%, en el caso sería este para ganarte 2%. Esto sería gráfico semanal, sería como visión a largo plazo. Si lo quieres ver más estricto, podrías irnos hasta nuestro bloque semanal, que es este, y poner una entrada quizás por los 22.600, que sería la mejor entrada, pero yo no lo voy a tirar hasta allá. Sería quizás una entrada mucho mejor, lo cual podría pasar y el precio seguiría el cista sin ningún problema, muchachos. Entiendan que esto por estructura está bastante bien, no ha pasado absolutamente nada, no rompió los máximos anteriores, que fueron por acá. Retroceso, puedo hacer esto y llegar hasta acá sin ningún lío. Así que ustedes ven el precio barrage hasta 22.800, 22.500, no ha pasado nada. Está llegando a nuestras zonas perfectas para compras. Yo no lo voy a dejar así y yo te lo voy a dejar, mi decisión es dejarlo, posibles retrocesos hasta 25.300, 25.200 y para arriba. Este es el movimiento, el siguiente movimiento que yo estoy planteando acá. Semanal, ahora vamos a ver la zona de compra, pero viéndole un gráfico de 4 horas, este gráfico de 15 minutos, vamos a ver 4 horas. En 4 horas tenemos, primero que todo, nuestro bloque por aquí. Primera zona de compra puede ser por aquí, por los 26.300 dólares. Eso lo mande al grupo de Teleran, si no estás, te invito a que puedas participar. Disculpen, y mi segunda orden de compra, por aquí abajito por los 25.200, donde les acabo de decir que se ve un poco mejor, pero en gráfico ya de 4 horas se ve un poco mejor. Imbalances por acá, tengo imbalances por acá arriba. El precio que puedo hacer ahora puede subir un poco más y retroceso hasta acá. Eso viene siendo con el tema de Bitcoin, que no nos rompa los máximos, serían los 29.000 dólares, nuestra zona de stop loss. Para los que quieran ponerse en short, yo pondría mi stop loss por unos 29.000 dólares, y nuestra day profit podría ser por los 26.300 dólares a unos 25.200. Ok, entonces voy a poner por aquí, más o menos unos 28.100 para hacer un short. Esta es la parte inferior, por aquí podría ser un stop. Hasta esta por acá, sería una relación 1-2, se va a ganar, regar uno y ganarte dos. O el target, que es como más optimista, por decirlo así, que viene siendo por unos 25.200, que me concuerda por acá con el rompimiento o este soporte que tiene por la parte superior. Cuando rompió esta vela con fuerza, sin ningún problema podría llegar hasta allá. Si quieren tener un short bastante bueno, yo esperaría quizás los 28.200. Un stop por encima, 29.000. Y en la parte inferior, buscaría entradas aproximadamente por unos, para hacer DCI o compras escalonadas, por unos 26.300. Y la siguiente compra por unos 25.200. Para salir donde, si nos vamos, como les comenté en gráfico semanal, sería hasta aproximadamente, le pondré unos 30.000, 31.000 dólares. La parte superior, 50% del bloque, y sería hasta acá arriba. Lo que parece que no quiero, no quiero que se reenrede un poco, pero voy a dejarlo, la parte de la salida sería por acá arriba, por el 50% del bloque semanal, y lo voy a poner aquí para que quede solo eso, que sería aquí, bajo menos por unos 30.900, según lo que estamos marcando, esta orden, en order block, o nuestra zona de liquidez. Eso ha sido el análisis de Bitcoin por hoy. Si están un poquito enredados, yo simplemente lo veo bajando, a los precios que te dije. Vamos a ponerlo acá, ya para que, por cuatro horas, o sea, un retroceso a nuestra zona inferior, para seguir subiendo, para mí, va a seguir subiendo, zona de invalidación, los 23.800 aproximadamente, y veo zona de reacción por aquí, o zona de reacción por acá. ¿Qué digo yo? No sé hasta dónde vaya a subir, te puede tener un retroceso por acá, pero mis zonas de compras, van desde 26.300 a 25.200 dólares, y el stop loss tiene que estar, aproximadamente, por unos 23.800. Vamos a ponerlo por acá también, que quede claro, stop loss, SL, vamos a ver SL, es 3L por acá, posibilidad de movimiento actual, subida para seguir cayendo, subida para caer, para continuar la subida, en estas dos zonas de acá, algo así, pero, buscando finalmente, y termino con esto, buscando nuestros 30.000 a 31.000 dólares, en la parte superior, como está marcado por acá. Entonces, así te lo voy a dejar, sencillo, el análisis de hoy, nos vemos pronto, chao.